Hola, mi nombre es Cris, soy estudiante de la Escuela Agrotlínica número 733, soy alumna de quinto año y hoy vamos a hablar de un tema no muy conocido, la antiquinosis. Esta es una enfermedad que puede ser transmitida al humano mediante el consumo de carne de ser infectada por una larva. Es un parásito que se aloja en los músculos, específicamente en la fibra. Los síntomas presentados en seres vivos son diarrea, vómitos, mareos, dolores musculares, fiebre e hinchazón en los párpados. Para evitar el contagio de este virus en lugares de producción debemos tener un plan sanitario adecuado, un buen manejo y buen control de plagas, principalmente los roedores. Podemos evitar contagiarnos de este parásito haciendo un análisis previo de la carne. Si las pruebas dan positivo, se hará una individualmente hasta detectar al animal infectado. Por otro lado, la carne será distribuida previamente analizada. Estas muestras pueden ser analizadas en cualquier veterinaria que se ocupe y cuente con el equipo necesario. Este virus no presenta cura, si bien hay una vacuna, esta solo realentizará el desarrollo del parásito.